Bueno, este vídeo es un poco una reflexión que hacemos todos a principio de año. Es un vídeo distinto, ya ves que me estoy grabando con el móvil. Espero que se me diga bien. Lo que os quiero contar es lo que pasa todos los años a primeras fechas después de después de las uvas y es que todos tenemos la intención de empezar con nuevos hábitos. Yo llevo el inglés, por ejemplo, colgado de la mata y todos los años por estas fechas me propongo volver a estudiar inglés. Pero es mi asignatura pendiente. No me refiero al inglés, me refiero a los que volvéis a intentar una vez más poneros en forma, volver a coger la dieta, volver a empezar a hacer ejercicio, digamos empezar lo que a mitad de año dejáis lo que todos los años volvéis a intentar una y otra vez y os cuesta, os cuesta coger ese ritmo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Lo que suele ocurrir por norma general y lo que estoy viendo yo en mi consulta habitualmente es que la gente se equivoca y la culpa no la tenéis vosotros que abandonáis al tiempo, sino es que os venden falsas esperanzas y os venden sistemas, os venden métodos que en las redes sociales, todo muy chulo, Instagram, todo muy bonito, todo mucho postureo, pero está claro que a la gran mayoría de las personas, los seres humanos normales, pues a todos les funciona tal al menos y como aparecen en esos vídeos, ¿vale? Entonces yo lo que os quiero decir es que hay soluciones, existen, pero lo primero hay que ser honesto con uno mismo y saber en el punto en que se encuentra. Cada uno tiene un límite genético, unas características físicas y has de valorar muy bien cuál es tu punto óptimo de partida y cuál es tu punto máximo que tu físico te va a poder dar. No pretendas pedir peras a un alumno, ¿vale? O sea, no queramos sacar más de lo que podamos. Pero sí que es cierto que muchas veces nos empecinamos en hacer cosas que, lo digo por muchos clientes míos que vienen a mi consulta, típico, empezar a hacer mucho cardio, clases dirigidas de spinning, clases dirigidas de body step, de body pump, que no digo que estén mal, que yo las he hecho y de hecho tengo un club que soy socio y se hacen, pero el contexto hay que cambiarlo un poquito. Y pueden ser actividades que pueden ser un complemento, un apoyo, que pueden venir muy bien a nivel psicológico, pero tal y como se enfocan y tal y como se venden, los resultados que supuestamente dan no son ciertos. Mira, lo básico, lo que funciona y siempre ha funcionado es trabajo duro, trabajo duro con pesas, trabajo de fuerza y nutrición equilibrada, adecuada y con un déficit calórico si lo que quieres es perder calorías, es perder, perdón, grasa. No hay más trucos, no hay atajos, ¿vale? ¿Qué problema hay con esas clases dirigidas o con el enfundarse en las zapatillas de deporte y empezar a correr, a hacer running, pues como hace mucha gente primeros de año? Pues que el ejercicio aeróbico como tal no es muy demandante a nivel muscular, ¿vale? El ejercicio cardiovascular tradicional, el que la gente hace en una clase de body pump con poquito peso o hace un zumba, ese tipo de actividades o una clase de spinning incluso liviana, no digo que no sea que sea malo, no es malo, es actividad física, malo es el abuso de ellos, ¿vale? La gente se pega dos, tres horas consecutivas en una instalación y están generando un movimiento de oxidación y eso lo lleva a ningún lado. A lo que me refiero es que no es la intensidad suficiente como para que haya una adaptación. Fijaros en los gimnasios, es muy fácil y muy sencillo, entrar a un gimnasio, acudir a un gimnasio, ojeáis a vuestro alrededor y veréis que la gente con mejor físico, con menor nivel de grasa corporal, donde está, están haciendo pesas mancuernas, ¿vale? Y lo que yo os propongo es que hagáis pesas mancuernas, que hagáis trabajo de fuerza, o con el peso corporal incluso. El tema es que lo que yo vengo aquí a deciros es que entrenamiento intenso, efectivo y de fuerza. ¿Qué problema hay? Que habitualmente la gente puede coger esta opción, la de elegir el trabajo de fuerza, pero se equivoca en cuanto a que quede que todo el mundo es capaz de tolerar cuatro o cinco días por semana de ejercicio, rutinas divididas wader o infinidad de trabajo, ¿vale? Y lo que vengo a defender yo con el método HIST es que es mucho menos la cantidad necesaria para que haya un estímulo. Ojo, menos la cantidad, pero sí máxima la intensidad. Por lo que abogo siempre es trabajo fuerte, intenso y seguro. Y HIST te ofrece esa posibilidad. No obstante, si tienes la valentía de empezar de nuevo y ponerte el reto este año de hacer otra vez ejercicio, sin duda la solución va a ser trabajo de fuerza, fuerza intenso. En mi blog tienes apuntes y tienes indicaciones en las que puedes ver cómo trabajando lento, trabajando... Es lo que tiene que grabar un vídeo en casa, solo por la tarde de un domingo y que tu hija aparece con una amiga por la puerta, haciendo follón. Bueno, pero que ya está. Seguimos. Lo importante, trabajo de fuerza, trabajo intenso, pero si tenéis la oportunidad de seguir mi blog, de seguir mis indicaciones, trabajo fuerte, intenso, seguro, breve tiempo, con rangos de movimiento completos, con toda seguridad, llegando a fallo muscular, intensidad es lo que cuenta. La intensidad es lo que hace que el cuerpo se adapte. Lo que os decía antes de que el cardio tradicional no genera efectos beneficiosos a nivel muscular, me refiero, es que el trabajo cardio tradicional, tenéis como se plantea, pues es eso, no genera una demanda muscular intensa. Entonces es cierto que el metabolismo de las grasas se utiliza durante ese proceso, el trabajo cardiovascular se trabaja y se utiliza mucho la grasa como energía, pero también es cierto que la demanda es tan breve, o sea, es tan pequeña que el músculo, digamos, que es despreciable. Entonces, como ya unamos, una dieta baja en calorías, la dieta de la lechuga, estas de piña, estas movidas, o sea, damos la señal de que comemos muy poquito y encima nos inflamos hacia el cardiovascular, estamos lanzando una señal que en la prehistoria, lo que nos pasaba, ¿sabes lo que era? Que era un momento de hambruna, en los que no había comida, había que hacer mogollón de kilómetros para buscar alimento y entonces el mecanismo de defensa era, yo camino buscando un nuevo alimento, entra el metabolismo aeróbico que evidentemente quema consumo de grasas, pero encima como cómoda un poquito, ¿qué hago? El músculo como es tan caro de mantener, prescindo de él, porque la actividad física que realizo no requiere masa muscular, con lo cual pierdo el tejido muscular y voy en busca de mi comida porque estoy comiendo muy poquito. Y es lo que pasa en todos estos gimnasios cuando la gente al principio de año se vuelca en las cintas de correr y en las elípticas, se ponen a hacer mogollón de ejercicio ahí mismo y encima unen a eso una dieta súper restrictiva. ¿Qué pasa? Que puede que pierdan peso, pero ¿qué problema hay? Que no suelen utilizar métodos de medición adecuados, únicamente utilizan la báscula como referente y la pérdida muchas veces de ese peso es peso muscular, con lo cual el metabolismo al traste. Ya bajamos más nuestra posibilidad de quemar calorías, nos hacemos más débiles. ¿Y qué ocurre? Que encima sí, sí, utiliza la grasa como energía, pero que encima la gente no aguanta mucho. A las dos o tres semanas se derrumba y a tracones de comida. Entonces ese mecanismo ancestral que tenemos dice, ostras, comida, hemos llegado a conseguir comida. Pues todo ese tracón, ¿sabes dónde va? Directamente se acumula en grasa. Directamente en grasa, porque el cuerpo se ha llevado tanto tiempo pasando hambre que lo que quiere es acumular grasa. O sea que fíjate tú si estás equivocado en ese sentido. Entonces, replantear las cosas. Se pueden hacer cosas importantes. El trabajo de fuerza básico, trabajo de fuerza con pesas, con mancuernas, trabajo directo para mantener el músculo vivo, el músculo que sobreviva, que se active. Si el trabajo es intenso, comprimido en el tiempo, como en Gis, por ejemplo, te mandamos y por ejemplo en la rutina de cuerpo completo que es muy demandante al sistema muscular y metabólico, de forma indirecta vas a trabajar el sistema cardiovascular, que le llamáis vosotros, va a trabajar directamente. De hecho, es que el cardio está en los músculos. Es que las mitocondrias son los hornos celulares donde se genera todo el trabajo cardiovascular. Y si trabajas el músculo bien, trabajar las pesas, trabajar la fuerza, trabajas el cardio. O sea que las pesas van unidas al cardio que vosotros creéis que solo se consigue haciendo bicicleta, haciendo spinning o haciendo running y demás. Entonces, trabajar fuerte vuestros músculos, trabajarlos con una frecuencia adecuada, recuperaros bien porque hay otra cosa más, la recuperación, la supercompensación, obtener ese músculo extra, esa ganancia extra, no es solo entrenando. No, no, de hecho entrenar es malo, es catabólico, ¿vale? Lo que hacemos es destruir tejido. Lo que es importante es que después recuperes el tiempo adecuado, ¿vale? El tiempo oportuno para que haya una supercompensación y el músculo se haga más fuerte. Por lo tanto, incidimos. Una persona debe acabar al gimnasio tradicional, que no hace gis, venga. Pesas dos, tres días por semana, suficiente. Medio de tres cuartos de pesitas, intensas, fuertes. Si quieres al final acabas un poquito de cardio tradicional porque es lo que te gusta hacer y quemas un poquito más de calorías extra. Pero en fin, o sea, la finalidad importante es trabajar la masa muscular, trabajar eficientemente el músculo e intensamente. Si ya haces un programa gis, pues mucho mejor. Los nobeles, la gente que empieza, con dos, tres sesiones por semana de 15-20 minutos es suficiente. Y conforme te haces más fuerte, pues menos frecuencia. Yo de hecho entreno un día por semana aproximadamente, o cada cinco días, unos 20 minutos. Y ahora en este mes de enero voy a empezar un nuevo planning y voy a dividir mi rutina. Voy a hacer mi rutina en tres partes del cuerpo completo, la voy a dividir en tres partes y voy a entrenar en una frecuencia de cada cuatro o cinco días, unos 10-15 minutos. Fíjate que es poquito de entreno, pero sí, muy intenso. De hecho ya veréis algún vídeo. Esto en cuanto al tema del entrenamiento. Nutrición. No os dejes engañar. Ya vale copia y pega de las puñeteras dietas que hace mi vecina, la dieta del pepino, la dieta de la piña. No os dais cuenta que son barbaridades, que es que no tiene llevo en ningún sitio. O sea, es todo mucho más sencillo. Evidentemente cada persona es un mundo. Y debéis buscar un nutricionista, una persona experta en nutrición. Yo me presento para ello si buscáis a alguien o no lo encontráis. Pero que busquéis un lado objetivo, que os conozca bien, que os haga preguntas en la consulta. Que vea vuestra condición física, vuestros hábitos, vuestras herencias genéticas. Que intente investigar, arañar, ver cuáles son vuestros hábitos, vuestros gustos. Porque no todas las dietas funcionan para todo el mundo. Hay gente que según su sistema nervioso, según sus tolerancias alimenticias, según sus gustos, según incluso la procedencia de donde viene. Pues la gente, por ejemplo, que viene de América Latina, del sur, no va a funcionar igual ante una dieta que una persona que sea de una persona nórdica de Europa, por ejemplo. Tienen diferentes patrones alimenticios de antaño y eso hace que se modifiquen cosas internamente. Entonces es importante que la persona que coja es que os haga un traje de medida. Puede haber opciones, puede haber, evidentemente puede haber un plan que funcione a X personas y se hagan pequeñas modificaciones y funcione a más gente. Pero buscad por favor un traje de medida, o sea, que es que lo que le vale a tu vecina no tiene por qué valer a ti. ¿Vale? Y estoy cansado de ver copia y pega y pásame la dieta de fulanito o la dieta de tal funciona y luego clientes que ya han pasado por mis manos, pues que la dieta que les hago yo se la pasa a otra persona. Eso ya sabéis, los que sabéis esto y seis entradas personales sabéis que esto funciona así, pero bueno, es lo que hay. Buscar una persona que esté informada, que esté a la última o que intente estar a la última. Yo lo intento, por lo menos no paro de estudiar, yo estudio cada vez más. Yo creo que estudio más que cuando iba al cole. Entonces estoy siempre intentando, pues, buscar nuevas opciones. Experimentar conmigo mismo y con mis clientes también experimento. Experimento cosas que veo que están ya contrastadas, ¿vale? Pero la idea es que busquéis a un profesional que os haga, si es posible, un traje a medida y que valore algo más evolutivo, más avanzado y sobre todo que se base en comida real, ¿vale? Yo vendo en mi tienda, vendo batidos, pero mis dietas no se basan en batidos. De hecho, yo pierdo muchas ventas por el hecho de ofrecer menos suplementos. Funcionan, vienen bien, no todos funcionan, pero sí que muchos funcionan, algunos funcionan muy bien. Hay gente que les funciona mejor, hay gente peor. Pero la dieta puede funcionar perfectamente sin suplementos. Hay que ser honestos, ¿vale? Que te pueden echar una mano perfectamente. Que te pueden ahorrar tiempo, que pueden ser cómodos también. Pero que no os vendan la moto de que solo con suplementos van a conseguir resultados, ¿vale? La base es la nutrición. Y cuanto menos procesado sea vuestra comida, mucho mejor. Comida natural, que ya es difícil de encontrar. Si podéis acudir a un súper biológico y lo permitir económicamente, pues mucho mejor. Y esa sería la solución, ¿no? ¿Vale? Buscar un ajuste a vuestras características de esa persona, de ese profesional, que os guíe bien, que os escuche, que os pregunte cosas, porque muchas veces salen cosas que si no preguntas no salen. Y eso es importante, ¿no? Que salgan de traje de vida, pero sabiendo cómo sois, ¿vale? Entonces, para principios de este año, trabajo fuerte e intenso, una buena nutrición adecuada, buscando vuestro objetivo. Si es la masa muscular, pues tendrás X enfoque, X enfoque. Y si lo que quieres es perder grasa, pues tendrás otro enfoque distinto, ¿vale? Y en relación a lo que pone en mi blog, en el artículo que colga en el post de mi página web, de KikeMartin.com, pues ya comento un poquito también, donde yo entrenaría GIS, donde yo haría mi entrenamiento de fuerza, que si te recomiendo, ¿vale? Yo recomiendo, ante todo, un sitio con pocas distracciones, con poco jaleo, con pocas luces, poca discoteca. Ya sé que los gimnasios hoy en día es lo que predomina. Hoy el gimnasio se ha convertido, como dice mi amigo Lucas, en el bar del siglo XXI. Los barres del siglo XXI son los gimnasios. Y muchas veces, pues, es más ver cámaras, ver Instagrams y ver niños y niñas guapas haciéndose fotos en los espejos, que entrenamiento puro y duro, ¿vale? Es una cosa que me envidia mucho de los centros CrossFit, por ejemplo. Los centros CrossFit, yo no estaré de acuerdo con la tendencia de mover los pesos de forma explosiva y creo que son ejercicios muy lesivos, pero son serios y trabajan de forma seria y consiguen objetivos, aunque luego se rompan, pero la cosa como son. Y vas a un centro CrossFit, es austero, la gente va a lo que va y se va a entrenar. Y eso me parece, pues, muy a tener en cuenta y de mucho valor. Entonces, si quieres entrenar, no te gustan los gimnasios, no te gusta la masificación, una opción puedes hacerlo en tu propia casa. Con poquitas herramientas, con poco material, puedes hacer un trabajo súper interesante, súper interesante en tu propia casa, ¿vale? No hace falta más que, pues, una colchoneta, perdón, y cuatro cositas más. En mi blog iré colgando artículos y sacaré un producto de asesoramiento online en el que explico cómo se puede entrenar desde tu propia casa, con muy poco material y entrenamiento GIST de alta intensidad. Que no quieres hacerlo en casa, que te animas a ir a un gimnasio, pues, búscate un gimnasio, si puedes, con buena equipación. Para el GIST, las máquinas que recomiendo, pues, son tipo Hammer, de palanca, por ejemplo, pueden ser buenas máquinas. Yo aquí en Zaragoza, por ejemplo, no hay centros, había uno y cerró. Pero si es posible, pues, máquinas de palanca pueden ser una buena opción, porque tienen poquita fricción, tienen puntos de apoyo, y te puedes apoyar bien con ellas. Las tipo Hammer son maravillosas. Evidentemente, si tienes Nautilus es lo mejor, o Medex, pero que yo sepa, yo soy el único centro en Zaragoza, junto con un centro, se llama One, creo, pequeño, que hay por ahí por el río Huerva, que hay alguna maquinita Nautilus. Nautilus es poco en Zaragoza, ¿vale? Pero, y en vuestra ciudad no lo sé. Nautilus sería la leche. Buena opción de trabajo para hacer GIST, porque tiene buenas levas, tiene buenas curvas de resistencia, permite trabajar muy intensamente, con mucha seguridad, y, pues eso, llegando al fallo muscular, de forma más o menos correcta, con buenas curvas de fuerza. Medex sería la leche. Medex es la línea avanzada, línea médica, que desarrolló Arthur Jones después de Nautilus. En Zaragoza, en mi centro, tengo alguna maquinita Medex. En Barcelona, por ejemplo, si vivís en Barcelona, tenéis un centro que se llama Pro Training, que está cerquita de Caldón, por ahí por el diagonal. Son unos cracks, son de lo mejorcito que hay en el mundo, a nivel GIST. Y ahí tenéis máquinas Medex maravillosas para entrenar. En mi centro, en Zaragoza, por supuesto. Porque si es de Zaragoza, podéis venir a probarlo si queréis algún día. Con Nautilus, ¿vale? Con máquinas Nautilus. Por cierto, que la gente que me dice, es que en tu estudio, pues es el precio más caro y tal. Yo tengo clientes en mi consulta, que no se pueden permitir pagar todos los meses, pues en mi estudio en frente personal, porque es maquinaria especial, específica, es un sistema que requiere una inversión muy grande y no puedo cobrar menos, es lo que vale, ¿vale? Pero hay gente que dice, ostras, que yo quiero aprender el método. Y pues mira, se cogen un mes o dos, dos o tres meses, unas sesiones sueltas, y aprende un montón, ¿vale? Se aprende muchísimo con la experiencia y con un entrenador encima tuyo. Se consiguen una curva de aprendizaje mucho mayor que si la haces por tu cuenta. O sea que si alguno es de Zaragoza y os animáis a probar, la prueba es gratuita y garantizada y después podéis evolucionar y podéis incluso probar un bono y experimentar con el sistema y después por vuestra cuenta buscar un gimnasio y buscar alternativas distintas, ¿vale? Entonces, para entrenar, pues lo ideal sería un centro de entrenamiento personal como el que tengo yo en Zaragoza, un centro de entrenamiento personal privado con entrenador personal para que te saque el jugo al máximo, para que solo te has fin un día por semana y no más, con mucho o dos, pero que con un día ya valdría. O si no, pues elegir un centro serio, un centro en el que haya pocas distracciones, en el que haya un buen peso libre, en el que haya máquinas, y si me seguís en el blog y en mi página web, pues iremos viendo un poquito opciones para utilizar herramientas aunque no sean buenas, pues aunque sean máquinas de... con mucha fricción o sean máquinas de poca calidad que se pueden hacer apaños para que podáis sacar el máximo jugo, ¿vale? O sea que no hay excusa, que bienvenidos a 2018, que os traiga mucha suerte a todos y salud, porque he estado de parón unas cuantas semanas entre gripes y virus y demás, espero que... que seáis todos bien, que os pongáis muy fuertes, que los que habéis intentado muchas veces esto y no lo habéis conseguido, que de una vez más con vuestra perseverancia lo consigáis, que no os dejéis engañar, que el trabajo de fuerza es la base, ¿vale? Elegís his maravilloso, pero acordaros, el cardio está bien, ¿vale? No digo que no lo hagáis, pero no es la base, la base es el trabajo de fuerza que está integrada con el cardio, ¿vale? Entrenar intenso, entrenar fuerte, recuperaros bien, alimentaros bien, buscar un profesional que os asesore bien, que os lleve de la mano y que os haga un traje a medida y si podéis elegir pues un sitio adecuado que os encontréis cómodos y que disfrutéis además del ejercicio, bueno, que disfruta mucho no se disfruta, ¿eh? Porque el ejercicio es duro y tiene que ser intenso, pero bueno, y conseguir resultados, pues maravilloso. Que feliz año a todos y espero veros por aquí. Chao.